Serientos de la idea Lucha de clases al servicio del partido Serientos de la idea Quedó a las cadenas Una vida en batalla Es un espacio de pelea Potencia fracturada Energía se quiebra El mandasco ha perdido No encuentra la senda Lucha de clases al servicio del partido Lucha de clases al servicio del partido